1, 2, 3, 4 Arriba las palmas Llegaron al Valle del Quique, quedaron maravillados Cegados por su color y su cerro agrietado Y el agua del río purita bajando los va acompañando Y un sol que ilumina todo el año y de noche un cielo entrellado Ay, pero mire cómo desde este valle que no me olvida Que los héroes de la corrigera el agua en fría Sus frutos y sus siembras colores de ruta al pasar Reclativando un híbrido ancestral Llegaron y nos llenaron de antenas y ambiciones Buscando en la tierra fértil algo que nos posicione Y miren cómo baja el agua más turbia que sus corazones Prometen trabajo y progreso a cambio de destrucciones Pero miren cómo explotan el valle que quitan su encanto Y los cerros sacan rápido el oro y lo llevan pa'l banco Se llena su bolsillo y a nosotros no nos dejan na' Y hoy llena me proyecte un saqueo para su bienestar Se dice mi etiqueta cuando son ellos los que roban mal Y ella baja, pero no nos callan Disculpe la molestia Ellos están destruyendo para usted Y a la madre que llegan La gran destruyendo para usted Y al cerro antes que daré No están explotando para usted Si usted no dice nada No seguirán destruyendo para usted Señores si no despertamos expropiarán todo el valle Drenando el agua del río, agua que beben los árboles Escúcheme usted, caballero, señora, unamos las manos Que solo el pueblo unido puede parar este engaño Pero miren cómo explotan el valle que quitan su encanto Pero sacan rápido el oro y lo llevan pa'l banco Se llenan su bolsillo y a nosotros no nos dejan a Que no llenan de proyectos a que no pude para su bienestar No se visten de piqueta cuando son ellos los que roban mal Que ella baja, que no nos callan Me culpen a molestia, ellos están destruyendo para que a la madre quiera La verdad destruyendo para que a los derrobas se traen Ellos están explotando para ustedes que no dicen nada No seguirán destruyendo para ustedes Disculpe la molestia, a mí no se caen todos los árboles Disculpe la molestia, pero queda ahí perfecto Disculpe la molestia, a mí no se caen todos los árboles Disculpe la molestia, disculpe la molestia Disculpe la molestia, disculpe la molestia Disculpe la molestia Que se vayan fuera, que se vayan fuera Que se vayan fuera, que se vayan fuera Muchas gracias.